Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el manual de razonamiento, ¿no? Vamos a hacer ahora lo que sigue, dice, ecuaciones primeras, dice en la hoja, ¿ya? Entonces, ecuaciones. Ustedes ya lo han llevado ecuaciones, hay ecuaciones de primer grado, de segundo grado, ¿ya? En este caso y acá son de primer grado, ¿no? A ver, mis niños, por ejemplo, ¿a qué llamamos ecuaciones? Ecuaciones generalmente están simbolizadas por una incógnita, ¿no? Puede ser la letra X, puede ser la Y o cualquier letra del abecidario, ¿no? Ya saben ustedes, menos la H y la Y que no lo hacen, no lo trabajamos en matemática. Bueno, mis niños, vamos a enfocarnos acá. Dice, X más 5 es igual a 13. Ah, ¿cuál es mi icónica acá? X, ¿no? Tenemos que buscar qué número es X, ¿no? O por qué se simboliza. ¿Qué hacemos? Ponemos X acá, ahí está el 13, y este 5 pasa al otro extremo. Como acá está positivo, al otro extremo, ¿cómo pasaría? Como negativo, ¿no? Entonces, hago la operación. 13 menos 5, ¿cuánto es? Es igual a 8. ¿Y está bien, sí o no? Porque 8 más 5 es igual a 13, ¿no? Y resolvemos la incógnita. Entonces, ¿cuánto vale X? 8. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos acá? Bueno, acá te dice 2X más 8 es igual a 3X. ¿Qué hacemos? Sí, 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 sí. Entonces, dejo acá mi 8 solo. Como acá hay 3X, paso al otro extremo, 2X. Pero como acá está positivo, se sobreentiende porque no tiene ni un signo ahí. Ya sabemos que ese sobreentiende. Entonces, de positivo pasa a negativo. Entonces, sigue acá el 8 y resto solamente las X. Entonces, ¿mejor qué resto? 3 menos 2, ¿no? Los números que están con las X. 3 menos 2, ¿cuánto es? Es 1. Entonces, se sobreentiende. Y solamente quedaría X. Entonces, ¿cuánto vale X? 8, ¿no? Entonces, ahí está resuelto. Igual acá. 3X menos 2 es igual a 2X más 6. Dice, ¿qué hago? Tengo acá 3X. Entonces, el 2X pasa al otro extremo. Como está positivo, porque no tiene ahí el signo, se sobreentiende. Pasa negativo. Y este 6 baja acá. Y este negativo que está acá, menos 2, como dice acá, pasa positivo acá. ¿Ya? Cuando vamos a pasar de extremo a extremo, pasa con el signo contrario. Si está positivo, pasa negativo. Si está negativo, pasa positivo. ¿Ya? No nos enviamos siempre eso en ecuaciones. ¿Qué hacemos acá? Operamos. Los números de estas X. 3 menos 2, 1. Entonces, se sobreentiende. Solamente queda X. 6 más 2, 8. X es igual a 8. ¿Ya ven, mis niños? No es difícil. Solamente es plantearlo nada más. En el caso de acá. 5X más 8, dice acá. Es igual a 4X más 15. ¿Qué hago acá? El mismo procedimiento. 5X está acá. El 4X pasa restando. ¿Ya? Pues está positivo o negativo. 5X menos 4. Ahora acá tengo el 15. Más 8. Más 8 pasa con resta. Menos 8. Entonces, ¿ahora qué hago? La resta. 5 menos 4. ¿Cuánto me queda? 1. Entonces, se sobreentiende y es X nada más. ¿No? Yo creo que 15 menos 8 es igual a 7. ¿Ya? Estos ejercicios están en la primera hoja de ecuaciones. En la segunda hoja, tenemos que hacer ecuaciones multiplicando también. ¿Ya? Ahorita les voy a indicar uno para que ustedes lo hagan y lo puedan hacer rápidamente. ¿Ya, mis niños? A ver, vamos a hacer uno acá. Acá dice, el ejemplo número 1 dice acá. 2X. Uy. 2X, dice ahí. Ah, no. Es así. 2 paréntesis. X más 3 paréntesis es igual a 10. Ya. Y acá en el ejemplo, en la hoja justo está en esta forma, con unas flechitas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les dije cuando había un numeral, un número y una paréntesis? Se sobreentiende que eso tiene que multiplicarse. Entonces, ¿qué hago? Voy a multiplicar 2 por X es igual a 2X. 2X, ¿no? Multiplico 2 por X, 2X. Pongo el más. 2 por 3 es igual a 6. ¿Ya? Cuando ustedes vean entre paréntesis y no hay ni un signo ahí, tiene que significa que acá, entre paréntesis, ya hay un número antes. Este tiene que multiplicar a los dos. ¿Ya? Si es que hay X más 3, por ejemplo, pero si hay un solo número, solamente multiplicar el número que está dentro de paréntesis. ¿Ya? No se vaya a complicar. Entonces, ¿qué hacemos? Ya operamos la operación. ¿Ya? Vamos a aplastar más lo que es el plumón porque ya no está pintando. A ver. 2X más 6 es igual a 10. ¿Qué hago acá? Pongo 2X es igual a 10 más 6. Más pasa como negativo, menos 6. Entonces, pongo 2X es igual... 10 menos 6, ¿cuánto es? 4. Entonces, ¿qué hago? Puedo dividir. Entonces, pongo X es igual a 4. Este 2X, ¿qué pasa? Ese 2 pasa a dividirse o no. Entonces, ¿cuánto sería X? X es igual a 4 entre 2. ¿Cuánto es? A 2. ¿Ya ven? No es difícil solamente operar. Cuando vemos así el número y la paréntesis, entonces, este número me está diciendo que tengo que multiplicar por X, que está en este paréntesis, y por 3. Multipliqué 2X, 2 por 3 es 6, y hice mi ecuación. Entonces, ¿qué hago? 2X bajo mi 10, y este más pasa por negativo. Opero esto, sale 4, 2X. Que 2X es igual a 4. Entonces, tengo para dividir. X es igual a 4, y este 2 pasa a dividir. Dividiendo los dos me va a dar X es igual a 2. ¿Ya? Este ejercicio son parecidos, son lo mismo en la, que es la hoja 2, ¿ya? Y en la hoja 3 está todo combinado, y ustedes lo pueden operar. ¿Ya, mis niños? Igual, cualquier duda, me están avisando para poder apoyar. Mi niño, espero sus actividades. Tenemos que avanzar manual de razonamiento matemático. ¿Ya, mis niños? Cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones.